Alarma en Sálvame, y Lidia Lozano y huye, adiós, hasta siempre. Ninguna tarde parece ser tranquila en el programa estrella de Telecinco. Esta vez la protagonista del mal momento ha sido Lidia Lozano. La colaboradora se ha tenido que enfrentar a una serie de acusaciones de un testigo anónimo sobre el tema de los locales de intercambio de pareja. Lidia ha tenido que estar escuchando el alegato del testigo, que aseguraba que la colaboradora había sido usuaria de esta práctica junto a su marido. Una declaración que afirmaba haber visto a la periodista salir del local despeinada y que además el polígrafo le ha dado la razón. La colaboradora ha tenido un gran bajón en ese momento y ha decidido abandonar el plato. Lidia no ha aguantado más el hecho de ser juzgada sobre este tema y ha explotado en pleno directo delante de sus compañeros. La madrileña se ha levantado de la silla y huyendo ha dicho las siguientes palabras, adiós, adiós para siempre. Mientras ella intentaba irse del plato, su compañera Gemma López intentaba que la colaboradora se tranquilizase y volviera a entrar a plato. Ante la negativa de ella, han estado discutiendo fuera de los focos mientras Lidia gritaba en directo, llevo aguantando mucho. Esto es un cachondeo. Si lo dijeran de cualquiera de vuestros familiares cómo estaríais. Y es que la madrileña lleva varias semanas aguantando todo tipo de acusaciones contra ella y su familia. Algo que se ha convertido en habitual para el programa. Todos sus compañeros, incluso Kiko Matamoros, han intentado calmarla pero la periodista ha decidido abandonar el plato y dirigirse al baño. Durante lo que quedaba de programa, no ha habido noticias de Lidia Lozano y no se sabe si volverá a Sálvame la próxima semana o esta vez si ha sido su adiós definitivo.